importante, ¿no? Porque uno entiende que Cristian Cueva ve el sacrificio que hoy está haciendo Alianza Lima para la contratación desde lo económico y para la contratación. Este es un Mr. Grassley. Es, sí. No, pero el que yo digo es otro. 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 Que tenían pelito de color, pero es parecido, es parecido. Pero ve el sacrificio que hoy hace Alianza Lima para tenerlo como contratación. Concentre esa cánfuga, esa cánfuga, esa cánfuga, por favor. No, y la verdad que lo bueno es que él mismo lo dijo en el comunicado de Alpate, al final limaron asperezas, recordemos, ¿no? Porque había una denuncia que él le podía hacer por incumplimiento. Al final Alpate mandó un comunicado que dice por la salud mental del jugador hemos decidido optar por un préstamo de seis meses porque es lo que el jugador ha preferido. Claro. Es opción de acuerdo. Lo que yo entiendo es que él ha renunciado, digamos, a cualquier tipo de proceso con el Así es, eso fue. La renunciaba a ellos. Los dos. Y Alpate denunciarlo a él. Y lo bueno es que, por ejemplo, ahora el tema de Santos con Pachuca lo va a asumir Pachuca y creo que Cristian va a meterse en un sedentro, ¿no? Es la idea. Sí. Entonces, en la actualidad no tiene... Aquí, por favor, también. Yo también estoy bien. Sí. En la actualidad no tiene ningún problema legal Cristian Cuevas. Eso es lo bueno, ¿no? Porque era lo que preocupaba. Totalmente concentrado y enfocado en jugar en alianza. Pensando en la selección también, ¿no? Pensando en alianza, pensando en la selección. Porque uno dice, ¿qué pasa si se queda en el aire? Si la sanció, porque la sanción le impedía jugar, ¿no? Si es que se consumaba el tema de la deuda. Pero bien por Cristian, que, bueno, ya ha recibido elogios de Jefferson Farfán en redes. Creo que va a haber una gran expectativa, ¿no? Ahora, yo quiero decir una cosa. Iba a comentar la otra pantalla. ¿Ves? Y me gritas a mí. Iba a comentar la otra pantalla. Ahora, yo... No, es que tú te das vuelta así como el exorcista. Yo miro disimuladamente. Yo lo estaba mirando a... Estaba mirando para otra pantalla. Bueno, escúcheme. Ahora, yo no sé si coinciden. Es cierto que un club como...